Hola, bienvenidos a su canal de noticias. Antes de comenzar queremos pedirte te suscribas y nos ayudes dejando tu comentario, para poder mejorar cada día más. Comenzamos. Adiós al increíble Hulk brasileño, fallece físico-culturista por sobredosis. Luego de tantos años el físico-culturista Valdir Segato, conocido como el Hulk brasileño quien se inyectaba síntul, un tipo de aceite que utilizaba para hacer crecer sus músculos de manera exorbitante, ha perdido la vida, debido al mismo exceso de la sustancia en su cuerpo. Llegó a ser admirado por muchos en redes sociales, gracias a sus impresionantes bíceps y pectorales, los cuales adquirieron un gran tamaño gracias a la sustancia que, lo llevaría a su muerte, esto a pesar de que el mismo Valdir estuviese consciente de las consecuencias. Su decisión lo hizo seguir con las inyecciones de síntul, sustancia que es comúnmente utilizada para dar volumen a los músculos, y el cual uso durante los próximos seis años que terminarían con su vida el mismo día de su cumpleaños, en donde cumpliría 55. Medios brasileños informaron que el tan popular Hulk brasileño murió en Ribeira o Preto en San Pablo. Según los reportes informaron que Valdir comenzó a sentirse mal y le costaba trabajo respirar, aunque fue trasladado de urgencia al hospital, fue demasiado tarde como para salvar su vida. Fue a través de su misma cuenta de Instagram que conocidos y familiares seguido de un video de cumpleaños que él mismo publicó y siendo este el último, que compartieran un nuevo clip donde anuncian la lamentable noticia y donde se despiden de él. A través de entrevistas con diversos medios, Valdir Segato expresó que su sueño era lucir al igual que su ídolo Arnold Schwarzenegger por lo que comenzó a inyectarse el cintur, pese a las recomendaciones médicas de las consecuencias que esta sustancia podría traerle al cuerpo. Fue en su cuenta de Instagram que él mismo mostraba orgulloso de sus resultados. Incluso en más de una publicación él menciona lo bien que se ve o bien se llegaba a comparar con artistas con gran aspecto como lo es, además de Schwarzenegger, Dwan Johnson conocido como La Roca. Aunque fue el foco de atención para su comunidad en Brasil, fueron muchos también quienes expresaban en sus redes su preocupación y le juzgaban por atentar contra de su salud con tal de obtener músculos completamente anormales. Pobre hombre. Se está suicidando él mismo. Tiene problemas. Sólo él puede pensar que esto es músculo. Se arrepentirá mucho cuando su propio cuerpo comience a rechazar este aceite. El ser humano está condenado a extinguirse. Así se expresaron en su mayoría de usuarios en su cuenta. Sin duda, el conocido chult brasileño ha sido el ejemplo perfecto sobre las consecuencias que traen los excesos y lo importante que es tomar en cuenta los efectos secundarios de cualquier sustancia.